Zapatíale, vino zapatía, vino zapatía Batear asado por Santa Rosa Corriente Y por el pati bailable, ahí va Guadalito Roja, ahí va Vida a la selva chaquilla bajo el clavo de un barriete Que va cayendo con él, gritando su rebelión El sueño que me derrota, con esa sangre caliente Que va cayendo mejor salir, el puente de la nación Correntino hasta ahora, Dios te diga tu valor Alcubrando en cada año, la bondad de tu valor Hoy te invito a este homenaje, gritando un rayón Vamos a ir si no me das, y no me da Muchito Vergara Mojada en camisa nueva Vamos Vicente Romero Patronales, 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 patronales Los aporteadores, ahora, ahora, Teresa Patronales, 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 patronales ¡Vamos, luchita, vamos, luchita! ¡Hala! Dios, Dios, Señor, que así que atarás ocupar Pero es preciso decirte que no puedo más Mi corazón y mis oídos están destrozados Tengo que hacer un esfuerzo para no llorar Ella se fue de mi lado la noche de un día Dijo que me perdonarás, que todo acabó Estaba seco sus ojos, otra vez viñía Para que no se notara también su dolor Y yo no sé qué hacer Si se me echó por otro Si me dejó por otro Pa' que la noche se Dijo que puedo hacer Señoros, su gran duda La quiero más de nunca Y si se la que el montaña Y ahora Los atolladores ahora Retoma, retoma, retoma Retoma, retoma Retoma, retoma Retoma, retoma Cuente alegría Sa, pateale Sa, pateale Susa, zapatea Eso, jeje Sa, pateale Sa, pateale Para sos, jeje En algún lugar del mundo Porque siempre te esperé Ya de juventud Trata, se que los mejores años de mi vida que traje Y esos chicos que ahora tienes con él Y esa misa que he escuchado Es el día que te casas Ya de juventud Y esos chicos que ahora tienes con él Y esa misa que he escuchado Es el día que te casas Oye, 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 oye Oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye 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 Oye ¡Suscríbete!